Tal día lunes voy a tratar de que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado ¿Pero quién es eso? Y voy a tratar de que hoy día esas personas se presenten Que se presenten hoy día porque me extraña lo que ha pasado ¿De acuerdo? Ah, ¿qué persona? No entiende Las personas que tenían que saludarte y que no te saludaron Me extraña que haya pasado eso Te juro por mi madre vida No sé cómo eso puede pasar Te juro por mi madre vida Nadie llegó Te juro por mi madre vida Es porque yo te he dicho también Tú piensas yo mentira con oído Pone eso gordo en el teléfono Conmigo a hablar Y tú vas a ver cómo él no quiere hablar Yo voy a tratar de conseguir Voy a tratar de conseguir ese gordo y huecuta Porque así se... Él es fanático mío Yo tengo el número de él Y es un mentiroso Sí, él me mintió a mí también Cogió de mí dinero y no ha hecho nada Él mentió a mí todo el tiempo Y cambió el número Se no contesta el teléfono A ver Tom Vamos a concretarme Yo voy a tratar de que el día te saluden mis amistades ahí adentro Primero Segundo Yo te voy a tratar de que hasta el día lunes se meta la web de Walter Vallejo Allá para que sea tu abogado ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Ok Yo tengo tu palabra Nadie va a tratar de matarme Nada de eso Sí, ya hablamos de lo de la palabra Ya hablamos de la palabra Y yo mantengo mi palabra Que yo en el tribunal te saco Acá está complicado Porque van a ellas Tienen la presión sobre el juez Y yo no puedo controlar al juez desgraciadamente ¿Dónde va a ser la audiencia? ¿En Santa Elena o en Guayaquil? Exactamente, el tribunal acá El tribunal es en Guayaquil Ah, ¿el tribunal no está en Santa Elena? No, el tribunal es en Santa Elena, sí Pero no, pero ese tribunal nosotros lo podemos manejar Con el consejo de la judicatura nosotros lo manejamos ¿Tú estás seguro? Eso es otra cosa ya ¿En cuánto tiempo hasta llegamos al tribunal? Yo creo que... ¿Qué será? Pueden ser unos 15 o 20 Pueden ser unos 20 días ¿Qué pasó hoy? Yo no entendí Hoy me he dicho de la teléfono Me he dicho... Se suspendió la audiencia Mira, se suspendió la audiencia Que te lo explique el abogado ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, explícale Explícale Tomo, hoy día llegaron hasta... Se la negaron Y luego de la negada Ya le hicieron la suspensión de la audiencia Para otro día Porque solamente habían dos turnos En la mañana y en la tarde Y nadie había comido ¿Tú sabes a qué fecha? Eso lo estoy comprobando indirectamente, ¿no? Ok Ahorita te puedo llamar para saber la otra fecha y todo Ok Después de la audiencia Tiene que pronunciarse el juez Y llevarte a un tribunal Ok Es ahí donde nosotros vamos a pelear Es ahí donde vamos nosotros A conseguir y negociar el tribunal ¿Entiendes? ¿Entonces tú conoces allá a las jueces en todo eso? ¿Cómo no? Mi abogado los conoce también ¿Cómo no? Pero esa jueza que está ahí Yo no pude controlarla porque Vanega la tiene en su mano ¿Es un juez tú, Hugo? No jueza Es juez Ah, es un juez Sí, así me dice Mi abogado que es un juez Sí, es juez Vincente Vincente Sí, sí Es que me confundo Porque lo de mi hijo es una jueza Mira, te voy a poner una nota de voz Para que veas cómo nos pasa en el DAT ¿Te escucha? Sí Sí, pidieron la nulidad Resolvió que no hay ninguna nulidad Y de ahí suspendo Entonces Me acabo de llamar A decirme qué pilas con eso de ahí Entonces Tenemos contacto con la Monitoría de la Jota ¿Ella quién es ella? Ahí escuchaste Ella es nuestra persona dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena Sí, sí El Consejo de la Judicatura Manda a los jueces Ok Y lograron evitar que se dé la nulidad Porque la quería la nulidad Este Vanegas El abogado me dice a mí Es mejor de la nulidad El abogado me dice eso Es mejor de la nulidad Porque el juez dicho Con No explota eso Voy a hacer la nulidad Y declarar la nulidad Y yo no entendió Y después Él me dijo Que tenía prensa abajo Y él habló con la prensa Y yo he dicho a él Porque otra vez tú estás hablando con la prensa Y yo no quiero salir en la prensa todos los días No quieres más problema Mira, vamos a tratar de arreglar las cosas que van mal Lo primero Yo voy a tratar de meter al abogado Para que vaya donde ti El día De aquí al día lunes Vamos a ver cómo hablamos con la penitenciaría Tienes el abogado Y luego él te va a acompañar a esa audiencia Cuando sea el día de la audiencia Porque ahí Los segurísimos Te van a llevar a un tribunal Y en ese tribunal Es que nosotros podemos actuar En ese momento Nosotros actuamos ¿Tú estás seguro? Tú estás seguro Tú no vas a No vas a No vas a sacar Solo tu hijo En eso Después yo Recibí la verga ¿Pero cómo Si tú siempre vas a estar ahí? No ¿Cómo puedo sacar a mi hijo Sin sacarte a ti? Es porque yo pregunto Yo no sé cómo funciona Es porque yo te pregunto No ¿Cómo puedo yo sacar a mi hijo Si no te saco a ti? ¿Cómo? No sé Es porque yo te pregunto Tú eres inteligente Entiéndelo Ok Tú me das la mano Yo te doy la mano Ok Y mira que no hay de por medio Mas y mas sale Como dijimos No hay de por medio Pero Tiene que llegar una persona A decirte eso Voy a tratar de que sea hoy día Porque me extraña Que me haya pasado Es lo único Que estoy extrañado Pero lo otro Yo te pongo el abogado gratuitamente ¿Ok? Ok Ok ¿De qué alumnos esperas tú? Un abrazo Tú puedo mandarme en WhatsApp ¿Eres inteligente? ¿Con qué nacionalidad? Mi padre es marroquí Mi familia ¿Tu padre es? De Marruecos Ah, Marruecos Carajo Sí Tú no tienes No eres hermano de Siria ¿De qué? Palestino Nada Eso No escucho ¿Qué dice? Tú no tienes familiaridad Con Siria Palestina O algo así Sí Sí Tengo muchos Tengo primos De la De la lado De mi madre También en Panamá Ah, acá Sí Bueno, Marruecos Igual es un buen pueblo Un abrazo paisano Vamos a concretar Vamos a avanzar ¿Cómo yo puedo Tú puedes mandarme un teléfono De yo puedo De WhatsApp De yo puedo conectar contigo Cuando tengo una pregunta O algo Este número Este número Este número que te Este número que te llamé En este número Ah, ok ¿Y en eso yo puedo Hablar contigo? Sí, conmigo Conmigo Listo, perfecto Exactamente Ok, perfecto Ya Chao Chao Tom Gracias Abdán Chao